Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso, del mini curso de Power Apps. Mi nombre es Elví López. En esta oportunidad aprenderemos a trabajar con lo que es la pantalla nuevo editar. Para eso vamos a agregar acá lo que es un formulario. Vamos a vincularlo también con la data que tenemos acá conectada. Y vamos a empezar a generar registros que se van a visualizar en la pantalla principal. Para eso hacemos lo siguiente, miren chicos. Vamos a ubicarnos en la pantalla nuevo editar, insertamos y acá vamos a decir formulario. Formulario. Nos muestra dos opciones, formulario de edición y formulario de prestación. En hacemos un clic y se inserta. Vamos a moverlo. Vamos a ubicarlo en toda la pantalla. Toda la parte acá que ocupa. Luego vamos a cambiarle el nombre al formulario o si nos saca a editar. Le voy a poner acá FRM nuevo. Enter. Listo. Y vamos a vincularlo en este caso con el origen de datos. Nuevo. Casi el origen. Lo seleccionamos. Nos aparece de forma. Vamos a irnos acá a campos a editar campos. Y vamos a agregar los campos que queremos. En este caso quiero primero el nombre. Luego quiero los apellidos. El correo DNI. El curso. El turno. Y por último la foto. Agregamos los campos. Listo. Y agregamos los campos. Y ya se agregaron. ¿Qué más? Vamos a regresar en este caso a principal. Y acá en el botón más. Muy aparte que nos permite dirigirnos a nuevo a la pantalla. A la siguiente. En este caso a la pantalla nuevo a editar. Vamos a asignar acá que también se active el formulario. Vamos a poner acá. New. From. Abre paréntesis. Vamos a colocar acá el formulario. Le hemos puesto como nombre. FRM. le pusimos como nombre. FRM. Nuevo. ¿No? Acá hay un espacio para que nos permita. Le pusimos como nombre. FRM. Nuevo. Allá. FRM. Nuevo. Ya. Y acá para apoditas. 2 puntos. 1,2 veces. ¿No? Y ahora sí. Para que se ejecute. Ya. Listo. Ya. Acá hemos borrado la palabra navigate. Navigate. Y ahora sí. Perfecto. Y acá vamos a generar casi el back hacia atrás. ¿No? Listo. Entonces acá nos va a llegar al formulario nuevo. Bueno. Ya. Una vez que estamos acá. En el formulario. Correcto. Vamos a programar acá dos botones más. Vamos a insertar acá. Una forma. Flecha atrás. Voy a medir un poco el tamaño. Y acá voy a colocarle color blanco. Y también voy a insertar acá un icono. Activar. Ya. Más o menos acá. Y lo voy a poner acá de color blanco. Listo. En este botón vamos a que también se dirige hacia atrás. Vamos acá a la propiedad on select. Vamos a borrarlo. Y vamos a poner acá back. Abro paréntesis y cerramos. Nada más. Si queremos le colocamos la transición. Si no, no. Hacemos clic acá. Acá sí vamos a colocar en la propiedad on select. De este icono. New. Submit from. Ya. Para poder grabar. ¿Sobre qué formulario? FNM nuevo. Cerramos. Punto y coma dos veces. Y una vez que guarden la información. Ya. Vamos a colocarlo en. Navigate. Que regrese a la pantalla principal. Colocamos. Regresamos a la pantalla principal. Cerramos. Si quiere le pones transición. Vamos a colocar acá. Acá está la transición. Con vería. Nada más. Ya. Listo. A ver. Probamos. Regreso principal. Vamos a cargarlo. Vista previa. Hacemos clic en new. Para agregar. Colocamos los datos. Voy a poner acá. Elvis. López. Loza. Correo. Vamos a poner acá. Henry López. Vamos a poner Gmail. DNI. 4268219. Curso. Voy a escribir acá Excel. Turno. Voy a poner noche. Y acá voy a agregar una foto. Voy a la carpeta. El minicurso. Caras. Y acá están. Colocamos la foto. Y guardamos. Listo. Listo. Tenemos un primer registro. Puedo agregar un segundo registro. Agregamos un segundo registro. Vamos a poner acá. Mario. Cáceres. Trujillo. Correo. Vamos a poner acá. Mario. 2023. Arroba. Hotmail. Punto com. DNI. 47. 48. 41. 42. Curso. Vamos a poner acá. Word. Y turno. Noche. Agregamos una foto. Listo. Y guardamos. Listo. Agregamos uno más. Ahora vamos a poner acá. Vamos a poner Carmen. Carmen. Acá vamos a poner. Cerna. Osorio. Correo. Vamos a poner. Punto. Cerna. Arroba. Gmail. Punto com. Vamos a poner acá. DNI. Curso. Vamos a poner que sea Excel. Turno. Mañana. Y vamos a colocar su foto. Guardamos. Les voy a mostrar registros. Muy bien. Cerramos. Ahora vamos a ver si estos registros se han guardado. Regresamos. Regresamos. A Excel. Nos ubicamos. Revisamos acá la lista de el libro de Excel. Acá están los libros. Lista de alumnos. Abrimos. Y vemos que aparece acá la información. Miren. Acá aparecen los nombres. Los apellidos. DNI. Correos. Cursos. Turnos. Las fotos. Y una clave que lo coloca automáticamente Power BI. Esta es la información. Se está registrando la información. Cerramos. Porque no puede ser abierto mientras yo grave. Entonces cerramos acá. Y nos encontramos acá. Entonces de esta forma podemos nosotros editar. Vamos a editar. En este caso. Podemos registrar. Mejor dicho. Podemos registrar. Y podemos mostrar la información en la galería. Ahí está. En la galería. Bien chicos. Espero que les haya gustado. Cómo poder registrar información. Sobre una tabla. A través de Power Apps. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!